Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Mediano y nos encontramos nuevamente aquí en Gamarra TV. Estamos de visita en la marca de Maffer y Ángela, que se encuentra aquí en la galería de Quistalet, Puerta Calle. El número es 1039, así que ven, acércate para que conozcas un poquito más de la marca. Empezamos con la polera que me ha encantado, que tiene los bordados en los brazitos. Es una polera así de rayas que te está costando 35 nuevos soles. Nada más, súper sport, súper relajado. Vente, acompañamos por aquí. También tenemos lo que está muy de moda, lo que es el terciopelo. Esta blusita rumbera en terciopelo te está costando a tan solo 30 nuevos soles. Vas a encontrar en conchevino, en color también melón, en varios colores, así que ven. ¿Qué más te puedo mostrar? Ah, ese polito. Para el invierno también que se está sintiendo en estos días, el polito manga larga a rayas. Rayas por donde vayas. Con los hombros también descubierto ese detallito en los hombros. También el polito te está costando a tan solo 30 soles. Nada más, baratísimo. Por aquí, voltea, por favor, voltea, voltea, voltea. Tenemos también prendas en liquidación. Tenemos los politos, vestiditos, chompitas también, por ejemplo. Que dije, me lo llevo, me lo llevo. Todas las prendas que están aquí te están costando desde 25 nuevos soles. También las chompitas están a 30, 40, al precio, pero no pasa más en los 40 soles. También tenemos los joggers por aquí con cierre, los costaditos. Los joggers que están ahora también muy de moda, se está costando a tan solo 30 solcitos. Por aquí, el bordado, bordado. Vayas por donde vayas. El vestido también rumberos se está costando a tan solo 40 nuevos soles. Y también te quiero mostrar este lindo vestido hecha en hilo. También el bordado que está muy de moda. El vestido también que es manga tres cuartos. Y para los sexy, con abertura a los costados, como puedes chequear por aquí. Está hecho también el vestido en hilo. A tan solo 45 nuevos soles. Con la abertura a los costados. Manga tres cuartos. Y con bordado que está muy de moda. Y recuerda, si quieres saber un poquito más de la marca, ubícalo en Facebook e Instagram con la marca de Maffer y Ángela. O tal vez venir aquí al Centro Comercial de Cristales, Puerta Calle, número 1039. Y si te gustó el video, por supuesto, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube como Gamarra TV, darnos like y nada, con nuestro Facebook e Instagram como Gamarra TV. ¡Gracias!